Yo quiero decirte a vos que estás cansado hoy, descansá en Dios. Escribí hace poco en mi libro una frase, dije, la soledad es un buen lugar para encontrarse con uno mismo, pero un mal lugar para quedarse a habitar. Sí, está cansado, descansá, tómate tu tiempo. Hace una pausa, no hay problema. Yo te banco, pero recuperate y cuando te recuperes, parate, levantate, seguí luchando y sé de bendición para alguien que todavía no puede levantarse de ese lugar. Más allá de juzgar, bendecí, se hizo agradecido, bendecí. Yo siempre les digo, Dios nos bendice para ser de bendición. Y algo pasó a la calle, me encantó el rey David, le dijo, ¿ustedes quiénes son para decir la batalla que nosotros ganamos? Fue Jehová quien nos entregó la batalla. ¿Qué posibilidad había que encontremos a un hombre en el medio del desierto que nos guíe a los malecitas, que le caigamos en el momento donde todos estaban borrachos y le podíamos vencer sin ningún problema, con 400 tipos, un ejército de quién sabe cuántos. Fue Dios el que nos entregó. Sean humildes. No sos vos el que tenés fuerza y el que sabe hacer negocio, o el que sos sano, o el que sos inteligente. Es Dios en su gracia quien te da todo para que seas de bendición. Y no juzgue al que está pasando momentos difíciles, sino que bancale, ayudale.